¿Qué onda aquí de nuevo Tauro02? Les traigo otro chiste ahora espero que les guste. El PN pide aumento de sueldo. Yo el PN pido aumento de salario por las siguientes razones. Ejecuto trabajo físico. Trabajo a grandes profundidades. Trabajo de cabeza. No gozo de descanso semanal, ni días festivos. Trabajo en un local extremadamente húmedo, oscuro y sin ventilación. No me pagan horas extras ni nocturnidad. Trabajo a altas temperaturas. Trabajo expuesto a enfermedades contagiosas. Respuesta de la administración. Después de lo planteado por el solicitante y considerando los argumentos expuestos, la administración rechaza las exigencias del mismo por las siguientes razones. No trabaja ocho horas consecutivas. Se duerme en el puesto de trabajo después de una actividad laboral. No siempre responde a las exigencias de la jefatura. No siempre es fiel a su puesto de trabajo, se mete en otros departamentos. Descansa mucho, antes de tiempo. No tiene iniciativa para que trabaje, hay que estimularlo y presionarlo. Descuida la limpieza y el orden del lugar al terminar la jornada de trabajo. No siempre cumple con las reglas de uso de los medios de protección e higiene del trabajo. No espera a la jubilación para retirarse. No le gusta doblar turnos. A veces se retira de su puesto de trabajo cuando aún tiene faena pendiente. Y por si fuera poco se le ve entrar y salir constantemente del puesto de trabajo con dos bolsas. Hasta la próxima espero que les haya gustado suscríbanse y comenten.